Música Dicen que tú debías de mi vida y me das este oro martirio, pero yo, pero yo solo digo, la razón está en tu corazón. Tu corazón es el incendio donde yo, que de mi vida y mi ilusión, hoy se llama en mi fracón. Corazón, tu corazón, que puede más que yo, que puede más que Dios, que vence a mi razón, que para donde tú vas, ¿Por qué voy a negar que todo está en tu corazón? Dicen que por seguirte he pecado, dicen que por amarte he mentido, dicen que junto a todo mi camino, me conduce a un abismo sin luz. Dicen que si te quiero me pierdo, dicen que si te adoro me engaño, pero yo soy feliz con mi signo, con el signo de tu corazón. Corazón, es el incendio donde yo, que de mi vida y mi ilusión, pues se le llama en mi fracón. Corazón, tu corazón, que puede más que yo, que puede más que Dios, que vence a mi razón, que para donde tú vas, Contigo voy a negar, siento que no está en tu corazón.